Hay otro tipo de lectura, Diario La Juventud, lo puede recibir en su casa suscribiéndose al 099-619-534. Diario La Juventud, otra lectura, otra mirada. Bien, estamos ya acá con Moisés Basadone, que nos va a estar comentando y contando un poco el motivo de su visita también hoy. Así se puede, de lo que es la heroica Cosmi y su tercera edición, con la particularidad de esta edición, de esta tercera edición, producto de la situación conjuntural, tuvo que pensar rápidamente cómo estar presente y darle continuidad a todo esto. Que así, Moisés, muy buenos días y bienvenido a Así se puede a Radio Charrú. Buenos días, gracias a ustedes por la presentación. Más bien, hice una gestión y entonces logramos la invitación. Fue así la cosa. Sí, es un día complicadito como el de hoy. Venir con un poquito de cultura y de cosas que se pueden hacer acá en País Andú está bueno. Bien, sí, como decías vos, por la pandemia de este año, al no poder hacer el festival de animación y de cómic y de cosplay, tuvimos que inventar algo. Entonces, la idea era, el año pasado cuando se hizo el concurso de cómic y de historieta, quedó planteada la posibilidad de hacer una revista para poder mostrar esos trabajos. Y este año nos encontramos con esto de la pandemia, pensamos hacer el festival, lo fuimos aplazando, 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 hasta que llegamos a septiembre, que era el mes en que se hacía, y esto se veía, iba a cada espión. Entonces surgió la posibilidad de unos fondos que vinieron de Montevideo, los industrias creativas, donde vos presentabas un proyecto y si te lo avalaban, te pagaban el costo de la realización. Y así fue, nos presentamos junto a los compañeros, Milton Cabrera y Marco Rivero, hicimos el proyecto, presentamos la idea que teníamos y por suerte se pudo hacer. Se plasma, se plasma en una edición. Se pudo realizar, además lo hicimos en una imprenta mallenta de acá para San Duque. Estos son los fondos de San Duque, lo único que no es San Duque son los trabajos de los ganadores, porque hay gente de Salto, hay gente de Argentina, entonces, lo otro es todo San Duque. Contame, o contarle mejor dicho a la audiencia, cómo logran plasmar, en una edición, en una revista justamente, cuáles fueron los criterios que se fueron tomando para llegar a esto y permíteme que la tomo, porque nosotros estamos saliendo en vivo por Facebook y queremos mostrarla, la queremos mostrar para que se tenga idea de lo que estamos hablando. Le pusimos al Leandro ahí con el escudo. Sí, está bueno, está bueno, la verdad que... Porque es parte nuestra, totalmente. Contanos, Moisés, cómo se dio todo este proceso. Bueno, la idea era, como te decía, publicar los cómics y... Porque lo más lindo cuando uno dibuja y hace este tipo de trabajo es verlo publicado. Yo soy de la época, somos de la época del papel y la tinta, entonces a mí todas las redes sociales e internet y todas esas cosas no me seducen. Tenés que estar ahí. Pero no es una forma de lectura o para ver. A mí me parece que lo mejor, para mí, mi opinión, es la revista. Entonces, con los ganadores del concurso hicimos una selección, los primeros premios y los segundos y las menciones. Y también teníamos la necesidad de contar el proceso de la Loica. De cómo llegamos a esta tercera edición. ¿Cómo se llega? Y se llega con mucho trabajo. Con mucho trabajo, esfuerzo y ganas de hacer las cosas. Y con gente que te apoya, ¿no? Eso es fundamental. Si no tenés quien te apoye, imposible hacer las cosas. Las dos primeras ediciones tuvimos un apoyo incondicional de la Intendencia. Mirá, hacía una semana que había entrado como directora Cintia Moiso. Y ahí la atacamos. Fuimos y le presentamos el proyecto. Ella se prendió desde el primer momento con la idea. Y fue una mujer que nos dio un terrible espaldarazo. La Intendencia con la logística y económicamente. Y abriendo las puertas, ¿no? Porque pasa por ahí la cosa. Gente que no te conoce. O por ahí sos un poco conocido. Pero siempre tenés que tener el aval de algo importante detrás tuyo. Y eso fue lo que hizo la Intendencia. Y después también con empresas privadas que nos apoyaron con dinero y eso. Con los oficios. Con los oficios, que eso es fundamental. Y la idea era eso. Y era como una quijotada. A ver qué pasaba con el cómic. Con este mundillo, ¿no? Que yo siempre digo. Cuando yo le tiré la idea a los compañeros. Que hace mucho que nos conocemos con Milton. Siempre con la idea esa, ¿no? De hacer algo. Como uno lo veía en todo el mundo. Que había movida con eso. Y a nosotros que nos gustaba el dibujo. Y por ahí se sumó Marco Rivero y Selmar López García. Ah, Selmar también estaba en la vuelta. Selmar estaba. Estuvo en las primeras dos ediciones. En esta no. Pero metimos cabeza. Y nos llevamos a una terrible sorpresa. Lo que fue la primera edición de la DECA Comic. Que lo hicimos en Casa de Cultura. Porque se llenó. Y además una cosa importante. Que lo que vimos y lo que nos comentaban. Lo que nos llegaba. Era que había público de todas las edades. Nosotros no aportamos a un público objetivo. O por ahí inconscientemente sí lo hacemos. Pero por ahí no fue. Es la particularidad que tiene. A ver. ¿Quién? Desde un niño hasta nosotros adultos. ¿Quién no ha tenido en la mano una revista de historietas? Exactamente. Por eso creo que le pegaron. Claro. Y además una cosa que yo no apostaba. Y no se me había ocurrido. De mi parte. Eran los cosplays. Los que se disfrazan de personajes y eso. Y eso hizo al circo. Del festival. Eso llena al festival. Digo. No es que uno inventa eso. Porque todo el mundo existe. Sí, sí, sí. Pero a ver. Yo no creía en eso. No le veía andamiento. Y no pensé que en Paysandú hubiera tanta gurizada. Y gente grande. Que se prendiera a disfrazarse. A venir. A hacer coreos también hicieron. Entonces está bueno eso. Como que encontramos un mundo que existía. Pero no era visible al público en general. Y eso me parece que está bueno de estas cosas. Que encontrás. Tratás de hacer un objetivo. Y después te sorprendés con las cosas que lográs. Indudablemente la primera edición fue un éxito. Eso motivó a una segunda edición. Donde recargamos las baterías para ir a apostar a algo más. Nos comunicamos con los herederos de los trabajos de Eduardo Breccia. Que es un dibujante que nació en Uruguay. Pero hizo toda su carrera profesional en la Argentina. Desde el año 30 y pico. Que empezó a publicar hasta el 92 creo que falleció él. Una persona que trascendió frontera en el mundo. Entonces pudimos imprimir los trabajos de él en gigantografías. Con el permiso de su herederos. Y trajimos una muestra espectacular a Paisandú. Y la pudimos mostrar. ¿Esa segunda edición dónde se hizo? Esa segunda edición se hizo en Pailana. En un galpón gigante de Pailana. Que pensamos que no le íbamos a llenar. Y por suerte sí. Pero ahí Moisés ya fueron agregando otras cosas. No se hicieron las maquinistas. Pero aquellos juegos retro. Que no me acuerdo el nombre. Los Flippers. No, no, no. Mortal Kombat. Hasta Pac-Man. Sí, está bueno que pongas en la mesa eso. Porque esos dos muchachos se conocieron en la heroica. Franco y no me acuerdo el nombre del otro. Me mataste. Sí, sí. Lo entrevisté. Entonces ellos dos, por ejemplo, vino el otro muchacho con máquinas 3D para hacer cosas 3D. Tenía un guante de Thanos. ¿Te acuerdas de la película de Los Vengadores? De Los Vengadores. Entonces el loco hizo un guante de Thanos y tenía muñequitos y todo que hacían 3D. Y este muchacho de las maquinitas, el loco hacía casera, ¿no? Tenía las consolas y eso y armaba su Mortal Kombat. Entonces se conocieron ahí. Y ahora ellos hicieron una empresa que está acá por sorbillas. Sí, además recuerdo que en ese lugar de Pailana entrevisté a la gente de Auch, la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta. ¿También se fueron incorporando? Claro, en la primera no estuvieron porque, no sé si no, ¿cómo te puedo decir? Creo que no lo subestimaron a esto. Entonces tenían otra cosa que capaz que ya habían ido otros años, que era Feria Bolívar, me parece, no sé si en Mercedes o dónde era. Entonces pensaron que no era viable capaz venir. O que no era una vitrina. Y cuando vinieron acá se quedaron enloquecidos y vieron la cantidad de gente y lo que vivieron, ¿no? O sea, fuera de esta situación de la pandemia, la perspectiva de crecimiento que tenía Heroica Comic no tenía techo. Porque además, estos, Franco, uno de los que está en las maquinitas, como tú decías. Sí, Franco Mari. Franco Mari, había hecho contactos con argentinos que también andaban en algo parecido. Y se iba agrandando. Es decir, no solo el tema de las historietas, de los cómics, también algo que a mi hija le gusta mucho. Mi hija creo que fue alumna tuya en Casa de Cultura, sí, Emma Rosa. El tema del anime. Que también había muchos gurises que les gusta el anime. En Paisandú tenemos un exponente que es Manuel Tencho. Que él tiene, Manuel tiene 20 años, no menos, 18, 19 años. Y el loco está laburando para Estados Unidos. Haciendo fondos. Otra persona hace los personajes y él hace los fondos. No, los fondos, los fondos, las casas, los muebles, los autos, todo eso. Y es un gurique que salió acá de Paisandú y está viviendo en Paisandú. Trabaja desde acá. Trabaja desde acá, con esa edad, con 18 que tiene en mano. Es chiquito. Pasa que el loco es súper moverizo. Sabe inglés a la perfección. Sabe japonés. Es músico también. Es polifuncional. Pero además, yo siempre le digo a los gurises. Se pueden hacer cosas. Y hoy en día con esto del internet y todos, se pueden hacer. Vos cuando fuiste te acordás a la nota que le hiciste a los muchachos de la animación. Que fueron a hacer un taller de animación. Sí. Mostrarles que en Casa de Cultura se presentaron como 30 y pico de personas para el taller. Y fue algo que surgió espontáneamente. Yo me comuniqué con ellos allá en que yo había trabajado en Montevideo con ellos. Y les dije, mirá, estamos haciendo esto acá en Paisandú. ¿Les gustaría venir y darnos una mano con esto? Y lo que tienen, yo siempre digo, lo que tienen los grandes, que siempre la forma de apoyarte y de ayudarte en esas cosas que están genial. Como Casalás, que es un dibujador, un caricaturista uruguayo de forma internacional. Porque trabajó para la Guambia, para El Dedo, trabaja para El País ahora, dibuja para El País. Y el loco vino de Onda. También la entrevisté. También me estás haciendo recordar. Que eso está bueno, el apoyo de esos monstruos a algo que uno ama, quiere. Y en el primer momento uno no piensa en lo económico. Voy a vender tanta publicidad para ver si gano plata. No. Te juro que yo no pienso en eso. Poder hacerlo. Sí, hacer las cosas. Logro llego a jotear el evento. Después, claro, como todo, tenés gasto acá, gasto allá, tenés que solventarlo, como quien dice. Para que sirva y que uno lo pueda seguir haciendo. Pero el primer puntapié tiene que ser con ganas. Con ganas de hacer las cosas. Con voluntad y apoyo de alguna institucional. Sí, es fundamental. Es mucho apoyo. Fundamental. A eso iba, Moisés. Sí, sí, el apoyo no haces la cosa. Solito no haces el apoyo. No ha sido un camino, en lo personal, en tu caso, no ha sido un camino fácil recorrer, ¿verdad? Porque vos arrancás desde muy chico con el tema de las caricaturas, has dibujado para distintos medios, después incursionaste en la docencia. Sí, estamos en eso. Estás en eso. Hasta hoy, sí. Sí, sí, hasta hoy. Que se termina el contrato. Hasta hoy. Yo estoy como los compañeros, como las compañeras del CAIF. Hasta el 31 de diciembre tengo laburo. Después no sé qué va a pasar. Veremos. Y me solidarizo con ella porque yo que mandé a mi nena a los CAIF, sé y hablo con propiedad que la atención es excelente, la comida es excelente. Si quería hacer algo mejor, no sé qué le van a dar. Caviar, creo yo. Si piensan que van a hacer algo mejor de lo que existe ahora. Pero bueno, son políticas de Estado. Sí, sí. Contra eso no pasa nada. Tal cual. Pero volviendo a lo tuyo, no ha sido un camino fácil tuyo de recorrer para hoy estar plasmando, y con esto, la tercera edición del Eurica El Cosmismo. Cuente un poquitito nomás, capaz no le interesa mucho la gente. Yo arranqué el diario El Telegrafo a los 17 años. Sí. Junio, junio, julio del año 93. Me presenté con mis dibujitos. Yo ya había ido antes a joder, y me agarraba, siempre lo cuento, me agarraba el rayo Berti y me decía, sí, vamos a ver qué pasa. Claro, traje un saludo al rayo. Con su cara simpático de siempre, ¿no? El rayo. Y entonces fui desde los 15 años, 14, 15 años, que yo iba a joder ahí. Y por allá me dieron lo que hay. Y ahí eran que, me fui a estudiar, hice Bellas Artes en Montevideo. Trabajé con la gente de Coyote, que les he dicho la nota, que ahí fue que me conocí con Sanopi, con Popi Pereira, con animadores de allá de Montevideo. Y después cuando volví a Paysandú, ya casado con ella, que era recién nacida, con Julieta. Y ahora, ¿qué hago? No sé hacer más que dibujar. Porque la docencia tampoco, había hecho algunas cositas en Montevideo, por Bellas Artes, que íbamos a dar clase. Y eso, pero algo totalmente casero, ¿no? Y entonces acá, el primer lugar fue con un taller de dibujo de Lizalde. Julio Lizalde, que me dio una mano, sin conocerme, gracias a Mercedes Notaro, gracias a la vieja, que le mandó un saludo grande. Gracias a ella, la gestión que hizo ella, Julio me dio un espacio en el taller de él. Y Manu, Manuel Tencho, fue uno de los primeros alumnos que estuve ahí en el taller. Eso fue un año, al otro año entré a Amanecer de Urises, que es una ONG, que trabaja con adolescentes. Y eso, estuve un par de años ahí. Y después hubo un llamado de la Intendencia, en el segundo año que estaba el gobierno de eventos. Y ahí me acuerdo que estaba Guy Baudi, de director de cultura. Y me dice, bueno, vamos a probar a ver cómo te va con esta talla. Pues ya había presentado, mi carpeta era cómic y caricatura. Que era lo mío. Y entonces me dijo Guy Baudi, bueno, vamos a probar por tres meses a ver cómo te va. Eso fue en el año 2011. Y acá estoy. Y acá estoy. Hasta hoy. Hasta hoy. ¿Qué diferencia hay, Moisés, entre cómic y caricatura? Porque tú mencionaste que son dos cosas, ¿no? Claro, son dos cosas. La caricatura es como un retrato humorístico de la persona. Y el cómic es muchísimo más. Yo siempre le digo a la gente que cuando vos tenés una idea en la cabeza, un guión o lo que sea en la cabeza, y querés hacer una película y no tenés plata, lo más barato es un cómic, una historieta. Ahora le llama mucho, está muy de moda, no ahora, pero hace mucho tiempo, las novelas gráficas, que son historias que empiezan y terminan en el mismo libro. Antes, cuando éramos chicos, leíamos cosas continuadas, no sé, en el Tony, D'Artagnan, Scorpio, digo, todas esas cosas. Era por capítulo. Sí, sí, lo propio Patrocito. Claro, ah, Patrocito, todas esas cosas. Entonces, el cómic tiene mucho más, no tiene un guión, tiene personajes, tiene una historia. La caricatura, vos podés contar algo en caricatura, pero es una persona que vos haces un dibujo humorístico de esa persona. Después tenés otra potarrama también que es el humor gráfico, que son los chistes. O Mafalda, cuadritos de historias de tres o cuatro cuadritos. Viene por ahí la diferencia entre una cosa y la otra. Y hay una caricatura también que es de contenido político. Yo me imagino una, porque exista, pero me imagino una. A Nicolás Olivera, como un papá Noel, repartiendo unos paquetes que dicen desempleo. Por ejemplo, no, pero... Me gusta la idea, la buena. La pude llevar a la... Está en el horno, me tiraste. No, pero... Lo que quería comentar es que en la construcción de una historia, por ejemplo, decía Moisés, tenés a un sanducero que te hace los paisajes, ¿verdad? O el fondo. Y otros dibujarán el personaje, otros crearán el personaje y otros harán un guión. Un guión. O sea, puede haber un complemento. Sí, totalmente. Por ejemplo, en las historietas americanas que trabajan tipo Fabriquita, tenés un guionista, tenés un dibujante, bocetista, tenés un entintador, que es el que hace la línea para el que no conoce, y tenés un colorista. ¿Entendés? Toda esa gente labura para hacer un solo producto. O sea, hay una industria posible. Totalmente. Sí, sí. Es lo que aportamos nosotros. Es lo que aportamos nosotros. Digo posible porque vos nomás, en el caso de países como Estados Unidos y todo eso, digo, es posible. Claro. Pero una industria posible para París Andú. Sí, totalmente. Pero hablemos de las tecnologías, Moisés, porque cuando uno piensa en la historieta, en el cómic, se imagina una persona con un papel en blanco haciendo un dibujo. Claro. Es posible, sí. Pero ahora están las tarjetas. Las tabletas digitales. Las tabletas digitales. Y lo más nuevo, que ya no es más nuevo porque hace 10 años por ahí que existen, es que vos dibujás sobre la pantalla. Tenés un lápiz óptico, que vos dibujás sobre la pantalla y vas viendo el dibujo. La que tengo yo, que es lo más común, como quien dice, es vos dibujás en una plantilla y sale en la computadora. Y sale en la computadora, sí, sí, sí. Eso es lo que tengo yo. Pero hoy en día existe, ya hace mucho tiempo, dibujás en la pantalla, das color, todo. Sí, hoy en día tenés todo para hacerlo. Y ya lo enviás. Yo antes tenía que dibujar a mano, escanear, pintar con Photoshop y a eso recién lo enviaba. Ahora no, ahora ya en la computadora tenés todos los pasos. Yo tengo programas que podés hacer animaciones en el mismo programa. No te voy a decir más fácil. No es más fácil porque dibujar tenés que dibujar igual. El talento del dibujo no te lo hace la computadora. Por suerte, no. Y la creatividad. Y la creatividad, exactamente. Que no viene ningún programa, ningún software de creatividad. No, no. Porque por suerte los que hacen los software son personas. Bueno, hasta ahora, hasta ahora, no sé más adelante. Tenemos la revista Loica Comic 3, está en venta. ¿Te cuento dónde? A eso ahí vamos. En lo del Guille, Guillermoni. Ahí en... Ernesto Guillermoni. Ernesto Guillermoni. El kiosco a cielo abierto. Es... 18 de julio, esquina Montevideo. Exactamente. Entonces usted se arregló ahí. Ya arregló. Ya arregló. Y me dijo que tenías que pasar por ahí porque tenía unas cosas para vos. Me dijo. Ya cuando fui hablar con él me dijo que... Es cierto. Sí, sí, sí. Bueno. Casi. Vamos a ser clientes mutuos. En los otros lugares son en Garmari Bros, donde venden las maquinitas, que ellos tienen también revistas para vender. Acá en Zorrilla. En Zorrilla, ahí frente a la plaza. Y en Salón Renacimiento. En 19... En 19... Sí, en Cacilandrugón. Cacilandrugón. Y son como lugares, no Garmari, pero esos dos lugares son como históricos de lo que es la venta de historietas, ¿no? Exacto. Todos fuimos a comprar revistas de esos lugares. Porque sea una vez, porque sea una vez, todo. Y está bueno eso. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Revistería de Buenos Aires con el Kelo Rulier, que yo me quedé ahí. Donde estaba Revistería de Buenos Aires. Estaba por Rincón. Por Rincón, ¿no? Creo que primero estuvo en otro lugar. No, yo la conocí en Galle de Rincón. Creo yo también. Después vino a Rincón y después se fue a Boulevard. Es verdad, es verdad. Pero yo me quedé mirando cosas ahí. Moisés. ¿Yo en esos lugares o un teléfono? Bueno, ahora sí. Después la página de la Heroica Comic. Y claro, sí, también. ¿Cómo es? ¿Qué pregunta de W? Ah, buena pregunta. Ah. ¿Se busca por Heroica Comic? Se busca por Google. Está. Google. Google. Heroica Comic. Es una página que tenemos desde que iniciamos, pero la verdad yo no entro y salgo ahí porque no. No es lo tuyo. Ya lo dijiste hoy. Ya lo dijiste hoy. Yo trato de mantenerme. Lo justo y lo necesario. O sea, lo mío es uso, Facebook, uso esto, pero no, este. Sos de Rappi. Es muy fuerte. Lamentablemente es muy fuerte. Se definió como él. Y también digo, si quieren a mi teléfono, cuesta 100 pesos. Eso también es un dato importante. Está costando 100 pesos. Y ahora también salió otro cómic hecho acá en Paesandú. ¿Y Marco Rivero está a la vuelta de esto también? Sí, Marco Rivero. Marco y Milton Cabrera. Milton Cabrera. Un saludo a Milton. Esta es la otra revista que salió. Que está guionada por una sanducera y dibujada por un equipo. Creo que es en el video. Está bueno. Está bueno que estas cosas se entren a fomentar. Sí, la verdad. Está bueno. Porque además hay una industria atrás de esto y además... No, es laburo. Por eso es laburo. Es trabajo real. Yo siempre le digo a alumnos que tengo que les gusta esta cosa y que dibujan muy bien. Que sin desmerecer a una persona que esté en un supermercado, detrás de una boda, lo que sea. Si vos haces esto y capaz que obras lo mismo, no es mejor hacer esto que lo que te gusta. Y saber que lo vas a hacer bien y lo vas a ir para adelante. Totalmente, totalmente sin desmerecer al otro trabajo, ¿no? Sí, sí, cualquier otro trabajo, pero digo... Pero me parece que si vos estás haciendo lo que te gusta, es difícil que la pifies, que lo hagas mal. De acuerdo. No, agradecer a ustedes por el apoyo. Por la oportunidad de dar a conocer esto, que vamos a generar en una otra instancia para hablar de los cómics. Porque está bueno, está bueno porque estoy convencido que atrás de esto hay toda una industria y hay un potencial de gurises. Yo ayer casualmente cuando fui a Chargaz hablaba con una mamá que a veces este tipo de cosas de asilo intangible, quienes venimos de estructuras más cuadradas, diría yo, no lo vemos como alternativa de trabajo. Y sin embargo, en el mundo hay gente que vive y vive muy bien de todo esto. Lamentablemente, hoy en día sigue pasando que el arte es bastardeado y no es visto como una fuente laboral. Sigue pasando porque a mí me pasó cuando yo me fui a hacer Bellas Artes, yo me fui grande, me fui con 28 años para Montevideo. Y todo el mundo te pregunta, ¿y qué te vas a recibir? Como que el cartelito que sos sigue pesado. Pero está, me pasa con un gurises que tengo ahí en la escuela, en cultura, que los padres le dicen, no, esto tomalo como un hobby, estudia algo real. Sí, 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 por eso, ese es el concepto, tomalo como entretenimiento. Sigue siendo así, sin embargo. Por ahora que salieron en los liceos, que están las carreras, que tenés las tecnicaturas, que tenés también las orientaciones artísticas, como que estamos de a poquito cambiando un poco la cabeza. Pero está nosotros los padres, ¿no? Por eso, que somos de. Como anunciamos a los peque, a ver, de las cien y pico de alumnos que tengo yo en cultura, no todos se van a dedicar a eso. Yo sé capaz que el 1%, y es como pasa con los futbolistas, el 1% capaz llega a vivir de esto, pero apostá a eso capaz, ¿qué sabés? Y el mejor ejemplo sos vos, me dices, yo te conozco, de que te venías de la ruta 90, imagínate que sos el mejor ejemplo, el mejor ejemplo que si estás convencido. No sé si tenemos tiempo todavía, yo me iba en el año 2000 a hacer cursos a Montevideo de dibujo animado. No, el diario me pagaba los pasajes, yo pagaba el curso. Yo me iba el viernes a las 2 de la mañana, tomaba el ómnibus y llegaba a Montevideo a las 6, 7 de la mañana. El curso era a las 8 de la noche. Yo estaba todo el día en Montevideo, en la vuelta ahí, con la terminal o pasaba. Y era de 8 a 11 el taller. Yo iba a hacer solo eso y me volvía para hacer otra vez. Tuve un año y pico haciendo eso. No me arrepiento. Si querés hacer las cosas, las hacés. Tenés que ponerle ganas, voluntad y tesoro. Si llegabas o no llegabas, yo capaz voy a estar trabajando en una frutería, no me importa. Pero por lo menos tratar de hacer las cosas. Y si hay algo que te gusta y que lo haces de corazón y que lo haces por derecha, y que lo haces sin joder a nadie, es lo mejor, es lo más lindo. Impecable. Moisés, muchísimas gracias. Y a las órdenes también. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos en Si se puede, está presentado por Provisión y Frutería La Nena. Que está en Barrio de Chepar y proyectada a 90 casi casi Costa Rica. ¿Y qué le parece, Marcelo y Fernando, si vamos a un temita musical? Tema que es presentado por Juan Claes R.L. para Vino Rosés y Amarga Los Vitoraleños y toda la línea de sidras para estas fechas. Lo encuentra en Grito de Asensio, casi casi República Argentina. El teléfono es 472-34-606. Y gracias a Julieta. Julieta y Renata. Julieta y Renata. Julieta de 11 y Renata tiene 5. Que le gusta dibujar también. Y no podía ser de otra manera. Vamos a la música. Son los que me van a salvar, crees. ¿Puedo sacar una foto? Sí, claro. Cortá acá. La verdad que corto acá, Moisés. Ah, bueno.